saludos bienvenido a la milésima tv estamos transmitiendo a través de la milésima punto con tu periódico ágil y verás recuerden suscribirse en nuestro canal y seguirnos también en las redes sociales señores la policía nacional emitió un comunicado a través del jefe de su jefe no se llama algo que estamos en contra de que se le diga jefe al director porque es director así que debemos decirle todo el director de la policía nacional sobre que los atracos la parte que tiene que ver con la inseguridad ciudadana ha bajado en el país él mostró unos números de que este renglón ha bajado un 36 por ciento en la franja de enero a marzo pero lo que no llega tanto al periódico y en las diferentes redes sociales lo que vemos es atracos a diario está el caso del accidente que ustedes vieron que esta joven que está en medio de una discusión lo que estamos viendo en pantalla y de repente ella discutiendo por un accidente que tuvo en la sursa parte de la ciudad le arrebatan su celular pero lo fuerte del caso es que la persona policía ya lo ha agarrado y el celular fue vendido un iphone que cualquier iphone por barato que sea supera los seis mil pesos en el mercado celulares de esos que cuestan 50 mil y hasta más y este señor vendió el celular señores por mil ochocientos pesos miren lo fuerte del caso pero aquí no solamente la policía debe de actuar con el que vendió el celular que comenzar a apresar a un grupo de tiendas que hay aquí en la ciudad que se dedican a eso a estar en componenda con bandas criminales porque son bandas criminales porque aquí han matado a muchos jóvenes y a muchas personas por un celular yo creo que el código penal hay que reformarlo en ese sentido el que compra un celular robado deben de meter la misma cantidad de años que el que asesina a una persona porque cuando usted compra un celular robado usted también está comprando sangre porque usted no sabe el móvil producto de ese celular que puede haber un muerto en medio de la compra que usted está haciendo entonces toda esta tienda clandestina que la misma policía nacional sabe porque la han allanado en otras ocasiones que venden celulares robados la policía debe de actuar para que se acabe el relajo a usted lo encuentran vendiendo un celular robado tranquilo 20 años y ya o una multa de 4 o 5 millones de pesos o cumple los 20 años de cárcel o paga la multa de 4 o 5 millones de pesos por daños y perjuicios porque este relajo ya hay que acabarlo son pocos países del mundo se ve ya robando celular en Estados Unidos hay sitios señores donde carga el celular en la calle unas estaciones que son de wifi que tienen también conectores porque la gente como tiene el día entero en la calle agarra el celular con su cable la gente manda con su cable en Estados Unidos con la cabecita anda porque hay lugares en la ciudad donde usted conecta un puerto usb y pone su celular ahí y nadie le pone la mano a su celular ha dado aquí para que usted vea que se llevan el cable la caja y el celular el wifi lo desmontan y usted lo vea después de wifi en los barrios en cualquier lugar este relajo hay que terminarlo y al jefe de la policía el director que se ponga la pila que a este que le llegó ese informe falso que lo jale a capítulos vea que es que es por lo que tú me pusiste a hablar mentira ante la población entonces este relajo hay que terminarlo en el país hay que agarrarlo vendiendo un celular robado porque ahora en punto que estos ladroncitos no encuentren nada que hacer con un celular no lo van a robar no saben porque ellos lo roban porque encuentran aquel laboratorio de desarmas celulares de eso ustedes no lo sabían muchísimos laboratorios a piezas y la parte que no es utilizable la botan pero con los otros hacen dinero entonces que usted haga algo cuanto de esos dueños de tiendas que se dedican a eso y los meta presos ya se acaba el relajo en este país de estar vendiendo celulares robados o sea lo que un celular que no sabe el tiempo que de seguro esta señora puso el celular atafiado y duró 18 meses para pagar y venir un ladroncito de barrio por 1800 pesos vendiendo el sacrificio el sudor de esta señora trabajadora de este país entonces ese relajo vuelvo y repito la policía nacional tiene que terminarlo y desde aquí desde la milésima todos los días si tenemos que hablar del tema lo vamos a hacer porque ya está bueno ya este capítulo este país debe de cerrarlo o vamos a durar 400 años que vuelva a Colón de nuevo a colonizarlo para poder avanzar o hay que refundar este país para resolver ese problemita de esos atractos que todos saben porque mira como lo agarraron de una vez y ahí está el celular y todo entonces no no es negociar con el que lo tenía no no entregar el celular no venga preso el que lo vendió y el comprador también pero aquí solamente ladroncito de barrio el que se agarra lo llevan a un detacamento dura dos días preso y lo sueltan ese maduro perano y lo conocemos como la palma de nuestra mano y ya estamos harto no harto no harto con J gracias a ustedes por seguirnos sigan con la milésima TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!